Esta noche se trata de eso, de amor La luz del nuevo día que aparece me recuerda tu sorpresa El calor que hay en tus labios cuando besas enloquece y me fascina La brisa que refresca la mañana acaricia tus palabras Cuando me hablas de nuestro amor No se hagas haber ese sueño entendemos fácilmente La vida no tiene preguntas ni respuestas Simplemente nuestros cuerpos cuentan con la ternura La locura de nuestro amor Toda la luz que brilla es para los dos Todo el azul del cielo es para los dos Todo el amor intenso es para los dos Aunque no lo creas somos tú y yo Los días que han pasado me comentan Que nada ha sido en vano Descubro cada instante que somos Los dueños del planeta Que fuimos escogidos por todo el universo Para amarnos A la luz que brilla es para los dos Todo el azul del cielo es para los dos Todo el amor intenso es para los dos Todo el amor intenso es para los dos Toda la luz que brilla es para los dos Toda la luz que brilla es para los dos Aunque no lo creas todos Toda la luz que brilla es para los dos El amor intenso es para los dos Toda la luz que brilla es para los dos Todo el amor intenso es para los dos Toda la luz que brilla es para los dos Toda la luz que brilla es para los dos Aunque no lo creas somos tú 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 Y yo Y yo Y yo Y yo ¡Gracias!